Esta reglamentación, el cambio de la reglamentación en la cual turistas extranjeros no podían ingresar con más de un equipo de cómputo al país. Para nosotros el turismo es prioritario en la agenda pública y tenemos que generar todas las soluciones necesarias para mantener las condiciones que permitan que el turismo siga llegando a nuestro estado. Por eso la gobernadora Mara Lezama gestionó con mucha ímpetu y con mucha preocupación lo que necesita el aeropuerto. Y este proceso de aduanas en donde el turista se ve inmerso en un cobro por traer una computadora o una tablet, como bien comentas empezó a generar mucho ruido. La gobernadora buscó ese acercamiento con aduanas. Hay una gran comunicación entre el gobierno de México, el gobierno del estado y por supuesto los gobiernos municipales para trabajar en pro del turismo. Y logramos la aceptación, la apertura de la Agencia Nacional de Aduanas para eliminar ese criterio en el aeropuerto internacional de Cancún para permitir que un pasajero que llega con una computadora, con una tablet, no tenga problema para ingresar en aduana, no se le cobre, vamos a decirlo así. Y el compromiso de actualizar un lineamiento que hoy en el siglo XXI debería facilitarle al turista muchas situaciones en su equipaje. Hay que decirlo, son lineamientos sobre el comercio internacional que buscan evitar que haya ilícitos en el comercio que se pueda generar o de entrada de franquicias hacia nuestro país, pero en el caso particular de Cancún, pues muchos pasajeros traen ciertos accesorios que son para su viaje y que debemos de buscar actualizar esos lineamientos para que no haya implicaciones mayores y para que el pasajero de los aeropuertos en Quintana Roo y en México, pues pueda disfrutar de una mejor experiencia.